Estamos en Jeremías 16, vino a mi palabra de Yahweh diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Vino a mi palabra de Yahweh diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Yahweh acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, ni siquiera van a poder llorar por ellos, ni enterrarlos. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Yahweh, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi shalom de este pueblo, dice Yahweh. Mi misericordia y mis piedades. Entonces, esto es parte de lo que ha venido diciendo ya capítulos atrás y lo que hemos venido viendo de hecho de muchas maneras a través de la escritura. El enojo de Yahweh para con el pueblo que se reveló. Y como ya lo hemos visto específicamente, estaría hablando de en contra de la carne. Puesto que, como ya he dicho, cuando Yahushua vino, él vino a iniciar un pueblo según el espíritu. Por eso es que no importa si alguien es genéticamente descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, si no cree en Yahushua, es arrancado. Y no importa si alguien nació de una nación gentil, si cree en Yahushua, es injertado en el pueblo verdadero. Entonces, básicamente algo que he notado mucho, son como dos líneas de pensamiento en el cristianismo. Una que dice que el Todopoderoso rechazó o desechó completamente a Israel, desde que ellos desecharon a Yahushua, que lo rechazó y que se fue en busca de un pueblo gentil. La otra línea es una que dice que Yahweh nunca desechó al Israel de carne, sino que está esperando al final de los tiempos, después de hacer un pueblo gentil llamado la iglesia, según ese pensamiento cristiano. Después de dos mil años de hacer un pueblo gentil llamado la iglesia, le va a devolver la vista espiritual a los judíos o israelitas de carne para que puedan reconocer a Yahushua y una vez que ellos reconozcan los va a dejar entrar. Ese es como el otro pensamiento del cristianismo. Y es porque no logran ver que Yahweh vino a hacer un cambio de la carne por el espíritu, como cuando Yahushua dijo, Yahweh es espíritu y él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, una vez que Yahushua viene, él viene a cambiar carne por espíritu, por eso él mismo dijo, carne y sangre no heredarán el reino de Yahweh. Entonces está diciendo, ninguna genética puede heredar el reino de Yahweh, hay que aceptar a Yahushua, punto. Entonces, solo hay un pueblo, solo hay un pueblo, y es aquel que cree en Yahushua, de los cuales hay muchos que carnalmente son de Israel y hay otros que son gentiles. Pero como todos aceptaron a Yahushua, Yahweh los hizo un pueblo, como el cuerpo de Mashiach. Ahora, lo que hemos visto en la escritura, como reflejo de lo que estoy por mencionar, es que el pueblo de Israel se separó en dos partes, los del norte y los del sur. Los del norte, Israel, las diez tribus, los del sur, Yahudá, Beniamín. Entonces, diez tribus, las tribus perdidas, fueron los primeros en ser echados por toda la tierra, y después los de Yahudá fueron esparcidos también por sus pecados. Entonces, el pueblo de Israel se separó en dos partes, para nosotros entender lo que Yahweh haría, y que yo constantemente menciono aquí, como los pocos y los muchos. Y Yahudá representa a los pocos, Israel, o las tribus perdidas representan a los muchos, que también es llamado Efraín. Pero todos son descendientes de Israel. Entonces, todos los descendientes de Israel representan lo que hoy en día se llama la congregación. Todos los descendientes de Israel se separaron en dos partes, pocos, dos tribus, y muchos, diez tribus. Y después viene el Mesías Yahushua, y hace la separación, y dice, carne y sangre no heredarán el reino. Entonces, hay inevitablemente que creer en Yahushua para recibir el espíritu, nacer de nuevo, como un yisraelí, y ser parte. Ya sea a través de la justificación, como uno de los muchos, o a través de la salvación, como uno de los pocos. Y eso es a lo que se refiere Yahushua en Juan 10, cuando dice que él tiene sus ovejas, pero tiene otro redil que tiene que atraer a él, y después van a ser un solo redil. Y un solo pastor. Entonces, todo esto que estoy diciendo es para entender por qué es que en ocasiones como esta Yahweh dice esto. Que él desechó básicamente al pueblo, y van a caer en el castigo que van a caer, porque está hablando de la carne. La carne. Si una persona acepta a Yahushua, murió a la carne. Entonces ya pasó por la muerte, y por ende esto no se aplica a esa persona. Pero si esa persona no ha aceptado a Yahushua, y se agarra de la carne, según esa persona, para entrar al reino, está muy equivocada y va a pasar por este castigo. Espero eso esté quedando claro. Entonces, vuelvo a la escritura, y decía, vino mi palabra de Yahweh diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Aquí Yahweh le está diciendo a Yimbiahu, que estaba en Israel, no se te va a casarse. Porque si usted se casa con una persona que tiene hijos, van a ser castigados. Entonces, vino mi palabra de Yahweh diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Yahweh, acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. Recuerdan lo que dijo Yahushua, hay de las mujeres que den a luz en esos días, y que estén amamantando. Confirmación de esto que está diciendo aquí Yahweh. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Eso lo vimos en Apocalipsis 19, ya lo hemos leído varias veces, entonces no lo voy a volver a leer. Pero en Apocalipsis 19 habla de la guerra de Armagedón, y se menciona que las carnes de todos los capitanes y reyes del mundo, van a quedar para las aves de los cielos, para las bestias de la tierra. Eso de las bestias aparece en varias partes en realidad, ahí específicamente las aves de los cielos en Apocalipsis 19. Porque así ha dicho Yahweh, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi shalom de este pueblo. Dice Yahweh, mi misericordia y mis piedades. Punto. Recuerden que Yahushua vino y dijo, no crean que yo he venido a dejar shalom, yo vine a dejar espada y un fuego. Después a los discípulos, sus discípulos, los que creen, sí les dice, mi paz os doy o mi shalom os doy, mi shalom os dejo. Yo no os lo doy como el mundo lo da, que no tenga miedo o temor vuestro corazón. Entonces Yahushua nos da a los que creemos en él la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero a los que no creen en él, les quita toda la paz. Entonces por eso el pueblo que no creyó en el Mesías, perdió la paz. Tanto así que como ya lo mencioné en el estudio anterior, a partir del momento en el que el Mesías murió, en el templo de los judíos, por 40 años seguidos las puertas estaban abiertas cada mañana, la menorá no se mantenía encendida continuamente como Yahweh lo había mandado, mostrando que ahí no estaba la luz del padre. Lo de las puertas, mostrando que la destrucción iba a entrar. La suerte siempre caía en Azazel, mostrando que Yahweh no estaba de parte de ellos. Y el cordón rojo, escarlata, nunca se cambiaba a blanco, mostrando que sus pecados no estaban siendo limpios, porque ya habían matado a Yahushua sin aceptar su sacrificio. Entonces, por eso dice, ha dicho Yahweh, no entres en casa de luto. Recuerden que también Yahweh le ha dicho ahí en viajo varias veces, no ores por ellos, no me pidas por ellos porque no voy a hacer nada. ¿Se acuerdan también cuando dijo que aunque estuviera Samuel y Moshe en el 15? Me dijo Yahweh, si Moshe y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Entonces está diciendo, cuando los dos testigos se presenten, por más que sean como Moshe y Samuel, si orasen por ellos, de nada les va a servir, porque los mandé a hacer juicio, castigo. Está claro. Yahushua vino hace dos mil años a dar la misericordia, el perdón. Ellos no lo recibieron, entonces ahora van a recibir el castigo y por eso Yahweh dice, no vaya a la casa de luto. ¿Verdad? Porque uno normalmente iría a una casa de luto a llorar por el muerto, o a por lo menos consolar a las personas que están llorando por el muerto. Y Yahweh más bien está diciendo, ellos van a morir porque se lo merecen, entonces no vaya a consolar a nadie. No entras en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi shalom de este pueblo. Dice Yahweh, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra, grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Recuerden que a los dos testigos, según Apocalipsis 11, no van a permitir, los habitantes de la tierra que los odian, no van a permitir que los entierren. Yo no sé si han oído alguna vez el término darle sepultura cristiana, o santa sepultura, por ejemplo. El enterrar a alguien es algo que en varias religiones, principalmente en la cristiana y la judía, es algo que manda la escritura y es para darle honor a la persona que muere. ¿Verdad? También han oído el dicho de que no hay muerto malo, ¿verdad? Porque cualquier persona que se muere en la vela o en el funeral, todo el mundo dice algo bueno de la persona. Y es que él era tan bueno, ¿verdad? Y tres asesinatos, dos robos, y están hablando, sí, es que... Entonces, aún a esas personas que llevaron una vida muy mala, les dan una sepultura de esas para darle un tipo de honor o mostrarle amor, misericordia, y se hacen unas palabras por ellos para que las otras personas se den cuenta de lo que perdió el mundo, básicamente. Pero con los dos testigos más bien van a hacer lo contrario, por lo mismo. Los odian tanto que van a decir, no los entierren, déjenlos en la calle y que se los coman los perros si es necesario. No merecen que los entierren, merecen que se los coman las bestias o las aves. Y quizá, aquellos que sepan algo más allá, digan que no los entierren porque ya sabemos lo que pasó hace dos mil años. Lo enterraron y desapareció. Y dijeron, y los discípulos se los llevaron. Entonces eran así, no, a veces los queremos ver podrirse en la tierra. ¿Está claro? Entonces, a los dos testigos no los van a enterrar para no darles honor. Aquí estamos viendo que Yahweh está mandando un castigo en el que dicen y los van a poder enterrar. O sea, Yahweh no va a permitir que los entierren porque ellos no van a enterrar a los dos testigos. Entonces, dice, morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Ni partirán lejen por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos. Ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Así mismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. ¿Recuerdan cuando Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé? Que bebían y comían, se daban en matrimonio y demás. Entonces, la gente estaba viendo la vida como siempre. Como si no estuviera pasando nada y como si nada fuese a pasar. Entonces, por un lado dice, los que están de luto, no vayan a consolarlos porque por algo les está pasando eso. Y los que están de fiesta, no vayan con ellos porque ellos ni saben lo que se les viene. ¿Verdad? Porque obviamente la fiesta a la que se refiere no es una fiesta apartada. No es en el padre. Se refiere a los que están en el pecado y piensan que nada malo les va a pasar. Entonces, así mismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Ojei de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de júbilo y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Vean lo último que dice, como acabo de decir, Yahushua dijo los días del Hijo del Hombre, se casaban y se daban en matrimonio. Una de las razones por las que eso se menciona una y otra vez es porque el matrimonio es como la celebración más importante en este mundo. Porque es la creación básicamente de una persona nueva. Porque cuando el hombre y la mujer se unen, se hacen uno. Entonces son una persona nueva y por eso en el judaísmo se enseña que ahí se le perdonan todos los pecados. Además de eso, al casarse, están haciendo una familia nueva, que es el inicio de una comunidad. Y obviamente van a venir niños y todo lo demás para que pueda existir la humanidad. Entonces, el matrimonio es muy importante, por eso es lo primero que vemos en Génesis que Yahweh mandó al decirles, multiplíquense. Y después de eso vemos que es lo primero que Adam hizo cuando le dieron a la mujer. Él dijo que el hombre se unirá a la mujer y serán una carne. Entonces, como sabemos, Paulus dijo que el matrimonio es un misterio. El matrimonio es para nosotros entender algo más elevado, que es la unión del cielo y la tierra. Yisrael, el padre, con su congregación a través de Mashia. Entonces, decía por acá, también, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días. Como siempre he dicho con respecto a las profecías, aquí se estaba dando una profecía a Yimbiahu que se iba a cumplir en sus días. Como se le acaba de decir a él, lo verás con vuestros ojos. Yimbiahu estaba profetizando el momento en el que Yisrael iba a ser exiliado, sacado de la tierra de Yisrael para ser llevado a Babilonia por 70 años. Entonces, Yimbiahu está profetizando eso. Después, cuando estaban en Babilonia, fue cuando Daniel vino al mundo y dio la palabra que dio acerca de las 70 semanas en las que se presentaría el Mesías. De las cuales, la última semana son los últimos 7 años. Entonces, todo está muy relacionado con el fin de los tiempos. Así como esto se va a cumplir en el tiempo de Yimbiahu, ese cumplimiento con Yimbiahu hace ya un par de milenios, bueno, más de un par de milenios. Igualmente, esa profecía se cumple en nuestro tiempo. De hecho, el cumplimiento con Yimbiahu sería como el microcosmos de lo que ahora se va a dar. Entonces, dice, y acontecerá que cuando anuncies, oigan esto, esto es muy importante porque es lo mismo que va a suceder con los dos testigos. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos. ¿Por qué anuncia Yahweh contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Verdad? Siempre quitándose, justificando sus pecados. ¿Por qué anuncia Yahweh contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro? ¿Qué hemos cometido contra Yahweh nuestro eluje? Ok, vean estas palabras, se parecen muchísimo a las que leemos en Malaquías, que me gusta mucho leerlas y vamos a leerlas rápidamente. No todas porque hay bastante que leer ahí, pero hay unas palabras que se parecen a estas. Y Yahweh manda al profeta y la gente lo que dice es, ¿pero en qué hemos pecado? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿De qué está hablando profeta? Estamos haciendo todo bien. Entonces, igual que cuando uno va a una iglesia cristiana, por ejemplo, o habla con un cristiano, y la persona dice, no, pero yo estoy haciendo todo bien, y el nombre no importa. Yo estoy haciendo todo bien, ¿para qué voy a hacer ese cambio? Malaquías 1, 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su soberano. Si pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? Porque, como sabemos, uno de los mandamientos es honrar a padre y a madre. Entonces, todo el mundo sabía que había que honrar a padre y a madre. Pero Yahweh se queda pensando, si todo el mundo está honrando a padre y a madre, y se supone que yo soy padre, ¿por qué a mí no me están honrando? Y si soy soberano, ¿dónde está mi temor? ¿Verdad? Y tras de eso, si es rey, ¿por qué no le temen? Hacen lo que les da la gana. Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, Yahweh les dice a través del profeta, ustedes que menosprecian mi nombre. Y ellos dicen, ¿pero cómo dice eso? ¿Por qué? ¿En qué hemos menospreciado su nombre? ¿Qué más cumplimiento así, más literal que lo que vemos hoy en día en el cristianismo? Que uno les dice, es que ustedes no le dan respeto al nombre. Y dicen, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Los pastores desde el púlpito, el nombre que es sobre todo nombre. Y uno les enseña el nombre y ellos dicen, el nombre no importa. Entonces, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y vea cómo dicen los sacerdotes, porque claramente los de culpa son los sacerdotes que le están enseñando a las ovejas. Uno va y habla con una oveja y dependiendo del tiempo que lleve con esa persona o en esa iglesia, dependiendo de la persona también que lo ha guiado, va a ser más o menos difícil explicarle o poder llegarle al corazón. Pero con un pastor, se supone que el pastor debería saber. Y cuando yo he hablado con pastores, todos los con los que yo he hablado, todos han sabido. Simplemente dicen, es que no, digamos, muchos, casi que es lo mismo, lo que me dicen es, sí, en teología nos enseñan eso, pero también nos dicen que mejor no lo enseñemos así, porque la gente se puede confundir, se puede asustar, se puede enredar. Entonces uno dice, pero, o sea, usted está dando la razón y prefiere enseñar una mentira, cuando se supone que está enseñando de la verdad. Entonces ellos están diciendo, una mentirita pequeñita, no importa. Si fuera que la escritura, en ningún lugar el padre dice el nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Fuera que en ningún lugar dicen, unas dos veces, yo les diría, está bien, el nombre no importa. Sigamos como sea. Pero es por todo lado, celoso del nombre, sí, lo dice a sí mismo, con esas palabras, en éxodo. Entonces dice aquí, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar, lejeme inmundo. Cuando la gente predica o ora a un falso mesías, está ofreciendo pan inmundo, porque Yahushua es el lejem del cielo. Entonces el lejem inmundo o el pan inmundo es el falso mesías, es una falsa doctrina. Y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. Es interesante que aquí dice que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. Porque en Isaías 65, 11, Yahweh dice, ustedes que se olvidan de Yahweh y preparan mesa para Gad, para la fortuna. Entonces, ¿qué piensan que la mesa de Yahweh es despreciable? ¿Por qué? Porque le preparan mesa a Gad, a Dios, no a Yahweh. Pero continúa aquí, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Entonces, cuando un sacerdote se presenta ante Yahweh y le diga, aquí están mis ovejas, y todas las ovejas ciegas, cojas, mancas, porque ninguna entiende nada de la escritura, Yahweh va a decir, ¿cómo me trae usted esto a mí? Por eso es que habían esas reglas en los sacrificios. No porque Yahweh necesite un animal, no porque Yahweh necesite comer, porque tras de eso la escritura misma dice que esos sacrificios eran hechos para los demonios. Eso tenía que suceder para nosotros entender lo espiritual de eso. Entonces, no se podía entregar una oveja ciega al padre, porque eso era como un sacerdote que tiene a sus discípulos ciegos sin que entiendan nada. Como un pastor, un pastor ahí, y tiene una iglesia, y Pim había hecho, y había ayudado a esa iglesia, y le había preguntado al pastor por qué él no predicaba el nombre. Porque, bueno, primero le dijo, ¿usted sabía que el nombre es de Yahweh? Y él le dijo, sí. De hecho, ese pastor dice ser la sentencia judía. Entonces, él le dijo que sí. Y Pim le preguntó, ¿usted por qué no predica el nombre? A sus ovejas. Y él le dijo, porque sus mentecitas no están listas. Entonces, por un lado, ¿qué hace usted predicándole a alguien si usted, por un lado, piensa que esas personas ni siquiera pueden entender lo que usted está predicando? Empezando por ahí. Y segundo, si usted es el que los prepara a ellos, ¿cómo usted va a decir que sus mentes no están listas? Eso debería darle vergüenza. Si usted es el que tiene que preparar sus mentes. Y esto es un ejemplo de muchos. Dice, así mismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues al príncipe. ¿Acaso te será grato o te acogerá benévolo? Dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, aquí Yahweh, y continúa en realidad, reclamando y poniendo la respuesta de los sacerdotes. Básicamente, como, ¿qué hicimos? ¿De qué está hablando? ¿Todos lo estamos haciendo bien? ¿Cuál pecado? Igual que aquí en Yemiahu. Y acontecerá que cuando anuncies, ¿verdad? En el verso 10 del 16. A este pueblo todas estas cosas te dirán ellos. ¿Por qué anuncia Yahweh contra nosotros todo este mal tan grande? En el cristianismo están enseñando rapto, todo el mundo va a desaparecer y todo bien. Cuando aparezca uno diciendo, hey, viene castigo y viene tribulación para la mayoría. Van a decir, ¿y por qué está diciendo el padre eso? Usted está loco. Dice, ¿qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro? ¿Qué hemos cometido contra Yahweh nuestro lojé? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron. Vean qué importante, ¿verdad? Porque la gente normalmente cuando uno le dice lo del nombre o simplemente la doctrina correcta, empezando por el nombre. La gente dice, pero y mi abuelita, y mi abuelito que creía otra cosa. Vean lo que dice el padre. Vean lo que dice el Todopoderoso. Porque tus padres me dejaron. Entonces, ¿qué le pasa usted yéndose a sus papás o a sus abuelitos? Si ellos me dejaron. Por eso es que usted vino con una falsa doctrina. Entonces, es muy importante entender nuestros padres dejaron a Yahweh. Y sí, nuestros padres más cercanos, ellos sin saberlo. Y entre más nos alejamos, pues más consciente fue ese dejar a Yahweh. ¿Verdad? Porque hubo algunos de nuestros antepasados que simplemente dejó, decidió separarse de la verdad, decidió adorar ídolos y después vinimos nosotros, ya sea catolicismo o cristiano. Pero entonces, hay que entender. Dice, porque vuestros padres me dejaron, dice Yahweh, y anduvieron en pos de los jim ajenos y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi Torah. No guardaron mi instrucción. Entonces, dejaron de hacer lo que yo les decía, dejaron de leer la escritura y empezaron a adorar ídolos. La mayoría de la gente, o sea, y es muy fácil dejarse ir por lo que es cómodo. Por ejemplo, a pesar de que sea algo malo, o lo que se sienta bien a pesar de que sea algo malo, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que se adicta a algunas drogas, porque sienten un poquitito bien, aunque les esté destruyendo toda la vida. Entonces, hay mucha gente que prefiere hincarse ante una estatua, cinco minutos o veinte minutos, y que le duelen las rodillas un poco, a sentarse a estudiar la escritura y ver qué es lo que el padre pide de él. Porque hay que saber leer primero, después hay que hacer el esfuerzo de leerla, analizarla, si es necesario devolverse, volver a empezar, buscar tal vez en una concordancia. Y eso es un cosa que la gente no quiere. La gente dice, no, yo prefiero, ¿verdad? El ídolo y mua, 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 mua. Y ya, ya estoy sano, o ya estoy cubierto. Pasan por una iglesia y se persinan, ah, ya me están cubriendo veinte ángeles. ¿Cómo? Así, o la escritura abierta en la mesa o en algún lado, en Salmo 23, nunca lo leen. Entonces, la gente prefiere seguir algo que es cómodo o vacío, porque se les hace más fácil. De hecho, el haber comido del árbol, del conocimiento del bien y el mal, fue una de las cosas que hizo que eso entrara en nuestra carne. Porque el conocimiento del bien y el mal hace que, a diferencia del conocimiento de la verdad, como ya lo he explicado, la verdad es absoluta. Algo es cierto o es mentira, punto. Y por eso la verdad divide, porque divide la verdad de la mentira. Por eso Yahushua vino y dijo, yo vine a separar, yo vine a dividir. Entonces, la verdad divide, punto. Es verdad o es mentira, es absoluta. Pero por otro lado, el bien y el mal, o lo que se siente bien y lo que se siente mal, es abstracto. Porque, como los gustos, por ejemplo, hay algo que le puede gustar a él que no le puede gustar a Brandon. Digamos, alguna comida que a usted le guste o no le gusta. Y usted dice, pero es lo mejor y es lo peor. Entonces, eso hace que hayan cosas que para la carne sean lo mejor, pero que destruyan el espíritu y el alma. Mientras que hay cosas que son buenas para el espíritu y el alma que la carne detesta. Como la aflicción misma. La aflicción nos purifica. El ayuno, por ejemplo. El cuerpo está dando algo a comer y el alma está renovándose. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y el mal hizo que se trajera un montón de confusión con respecto a eso. Porque a partir de ese momento empezamos a buscar lo que se siente bien por encima de lo que es verdadero. Entonces, mucha gente empezó a seguir los ídolos en vez de seguir la verdad. ¿Sí se entendió ese punto? En vez de seguir el intelecto, empezaron a seguir la imaginación. Que esa también es una de las cosas que se dice del árbol del conocimiento del bien y el mal. Es el árbol de la imaginación. Eso llevó a que imaginaran que habían otros Elohim. Que imaginaran que un ídolo es un Elohim. Que imaginaran que hincarse ante él complace a Elohim. Etcétera, etcétera, etcétera. Se dejaron llevar por las imaginaciones de su perverso corazón. Corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y el corazón está conectado con la imaginación y por eso está en el cuerpo, en el lado femenino. La cabeza, que representa lo masculino, es donde está el cerebro, que representa el intelecto. Y por eso la serpiente llegó por la mujer para que comiera. Decía entonces, me devuelvo un poco. Anduvieron en pos de Elohim ajenos y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi Torah. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. No oyéndome a mí. Vean lo que hablábamos ahora. La imaginación de su malvado corazón. Entre más se escucha el corazón, más se aleja uno del padre. A menos, claro está, de que uno haya venido a Yahushua y él haya renovado el corazón. Para traer todo pensamiento y obediencia a Mashiach. Entonces, porque hay aquí que vosotros camináis. Vean la palabra camináis, puesto que Yahushua vino y dijo, yo soy el camino. Pero aquí Yahweh está diciendo que ellos caminan hacia otro lado. Tras la imaginación de su malvado corazón. No oyéndome a mí. Entonces, en vez de oír a Yahweh, oyen su propio corazón. En vez de oír al Todopoderoso, oyen sus propias opiniones. Y por eso hay tantas miles de doctrinas diferentes. Porque un montón de gente ha hecho la doctrina según lo que su corazón les dice. No según lo que Yahweh está diciendo. Dice el verso 13. Vean que interesante que dice una tierra que ni tú ni vuestros padres conocen. Nuestros padres, los Israelim, Abraham y Isaac eran nómadas. Por eso somos llamados hebreos. Los del otro lado del río. Porque pasaban de un lado para el otro. Nómadas. Y Yahweh les está diciendo irán a una tierra a la que no conocen. O sea, está hablando de una tierra que hasta ese tiempo no era conocida. Porque ya toda la tierra conocida hasta ese tiempo la habían recorrido. Como por ejemplo el continente americano. Dice, no obstante. He aquí vienen días, dice Yahweh. En que no se dirá más. Vive Yahweh. Que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Mizarayim. Este verso es importantísimo. Por muchas razones. Una de ellas, la enseñanza del segundo éxodo. Si no existiera un segundo éxodo. Si no se fuese a dar pronto un segundo éxodo en el que hay que salir de donde uno esté. Entonces, ¿por qué Yahweh diría esto? No tendría sentido. Este verso habría que quitarlo de aquí. Porque en particular, recuerdan lo que dije. La profecía se cumplió con Yimiajo. Pero, se cumplió como un microcosmos. De una manera muy pequeña. Porque esto que dice aquí, no se dice hoy en día. Voy a leer el verso y después explico. No obstante, aquí vienen días. Dice Yahweh. En que no se dirá más. Vive Yahweh. Que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Mizarayim. De Egipto. Si no, vive Yahweh. Que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. Y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Vean que, con Yimiajo lo que se cumplió. Fue que el pueblo fue echado en Babilonia. Babilonia. Y Yahweh no está diciendo. No se dirá más. Así como Yahweh sacó al pueblo de Mizarayim. Ahora lo sacó de Babilonia. Se está diciendo. Así como lo sacó de Mizarayim. Lo va a sacar del norte. Y de todas las tierras a las que lo echó. Porque está hablando del final de los tiempos. Donde ya el pueblo habría echado todas las tierras. Que en sentido espiritual. Es Babilonia. Por eso a la iglesia falsa. La doctrina falsa. Que tiene poder de todas las tierras. Se le llama la gran ramera de Babilonia. El mundo espiritualmente es Babilonia. Por eso esta profecía que se dio con Yimiajo. Literalmente. Y fueron llevados a Babilonia. Se cumplió con nosotros espiritualmente. Cuando nuestros padres fueron echados por toda la tierra. Específicamente una tierra que no conocíamos. Llamada América hoy en día. Y Yahweh está diciendo que. Así como se dijo. Se decía. O hoy en día se dice. De hecho. Cuando pasamos Pesach. Hablamos de los milagros que hizo Yahweh. Que decimos que es sorprendente. Cuando abrió el mar. Cuando dio agua de la montaña de la peña. Cuando dio el maná. Etcétera. Todos esos milagros. Son milagros que hasta el día de hoy. No se han dado milagros más grandes que esos. Obviamente. Exceptuando los de Yahushua. De levantar los muertos. Dar vista a los ciegos. Etcétera. No se han visto milagros como los de Moshe. En el éxodo. Y de hecho no hay comparación. Entre los milagros de Moshe en el éxodo. Porque eran para sacar al pueblo. Y dar castigo a los egipcios. Y los de Yahushua eran de misericordia. De redención. ¿Se me explico? Entonces. Yahweh está diciendo. Ya no se van a decir más. Vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel. De la tierra de Egipto. Si no. Vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel. De tierra del norte. Y de todas las tierras a donde los había arrojado. Los milagros que Yahweh está por hacer. En el segundo éxodo. Son tan grandes. Que va a opacar. Los milagros del primer éxodo. Lo que Yahweh va a hacer. Durante la cosecha. Va a ser tan grande. Que ya no vamos a decir. ¿Se acuerda cuando Moisés abrió el mar? No. Ahora se va a decir. ¿Se acuerda cuando? El testigo hizo esto y esto. ¿Se acuerda cuando cambiamos de cuerpo? Y otro montón de cosas. Muy importante. Además de eso. Aquí fue donde Israel fue llevado a Babilonia. Por 70 años. Después de los 70 años. Llegó el imperio persa. Ciro conquistó la tierra de Babilonia. Conquistó a Babilonia. Y dio el permiso. Para que el pueblo fuera a Israel. Entonces ahí se dio un éxodo. Pero no se compara con los milagros que se dieron en Egipto. Entonces esta todavía no se ha cumplido. Es mi punto. Pero si se dio un éxodo para que nosotros entendiésemos que se daría uno en el futuro. Recuerden que persa representa a los pocos. Los medos representan a los muchos. Entonces el hecho de que el imperio persa conquistó a Babilonia. Representa que el testigo como Moshe con los 144 mil van a conquistar el imperio mundial. El nuevo orden mundial por decirlo así. Entonces así como Ciro con el imperio persa que quiere decir los espléndidos. Babilonia entró a Babilonia. Lo conquistó. Dio el permiso para que fuera Zoro Babel a construir el templo. Igualmente ahora ya bueno se está mostrando que en el final de los tiempos se presentarían los escogidos. Y tomarían el reino como lo vemos también profetizado en Daniel. Curiosamente recuerden acabo de decir Babilonia. Babilonia se estuvo ahí 70 años. ¿Y qué fue lo que se le dijo a Daniel? Que habrían 70 semanas determinadas para su pueblo. De las cuales la última son los últimos 7 años. Entonces cuando se den los últimos 7 años. Muy pronto. De los cuales los primeros 3 años y medio son la predica de los dos testigos. Cuando se den los últimos 7 años. Se estaría por dar lo que estamos viendo aquí. Puesto que Yahweh está diciendo que después de que ya pase todo lo del exilio. Los va a sacar de una manera que no se va a comparar con como lo sacó de Egipto. Entonces cuando se den los últimos 7 años. De la última semana de Daniel. De las 70. Es donde se va a dar la cosecha. Y Yahweh llevará a todos los escogidos a la tierra prometida. Entonces continúo. Dice por acá. He aquí que yo envío muchos. Oigan esto. Esto es importante porque esto también lo he visto interpretado de varias formas. Vean como acaba de hablar del exodo. Del nuevo exodo. Esto es importante entenderlo. Porque esas formas de interpretar lo que he visto. Casi que se basan en sacar de contexto el verso. Son personas que no creen en un segundo exodo. No entienden que hay un segundo exodo. Entonces. Al no entender que está hablando de un segundo exodo. No entienden lo que viene después. Vean que acaba de hablar del exodo. Que como yo he dicho por acá. Lo llamamos también la huida. O lo llamamos la cosecha. Haciendo la cosecha al momento de la transformación. Cuando el cuerpo físico cambia al cuerpo espiritual. Dice. He aquí yo envío muchos pescadores. Dice Yahweh. Y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores. Y los cazarán. Por todo monte. Y por todo collado. Y por las cavernas de los peñascos. Pescadores y cazadores. Recuerden que le dijo Yahushua a los apóstoles. Que los haría pescadores de hombres. Los apóstoles. Cuando vemos en las historias. Donde pescaban. Ellos no pescaban. Con anzuelo. Verá. Pescaban con una red. La echaban. Y salían el montón de peces. Cuando se pesca así. Los peces no han sido dañados en lo absoluto. Al salir del agua. Y están cambiando de dimensión. De la dimensión del agua. A la dimensión del aire. Claro. No tienen el cuerpo para estar en el aire. Entonces si siguen en el aire. Se mueren. Pero los escogidos. Hemos sido pescados. Por la prédica de los apóstoles. Porque ellos fueron hechos pescadores de hombres. Y ahora en la cosecha. Vamos a ser sacados como en una red. Todos los 144.000 van a ser sacados. En un abrir y cerrar de ojos. Van a cambiar de dimensión. Como del agua al aire. Este mundo se hizo a través del agua. Por eso del agua salió la tierra. En Génesis. También por eso es que. Estamos en agua cuando estamos en el vientre de la madre. Y por eso Yahushua dijo que. Es necesario nacer de agua y del espíritu. El nacer en este mundo es nacer del agua. La tierra fue hecha a través del agua. Al ser transformados al cuerpo espiritual. Estaremos cambiando el mundo celestial. Al mundo del aire. El aire es una representación del espíritu. Por eso no se puede ver el aire. Pero si se siente. Entonces. Los pescadores. Se refiere al momento en el que los 144.000 son cosechados. Transformados. De este cuerpo al cuerpo espiritual. De esta dimensión a la otra dimensión. Como en una red. Todos unidos al final. Los cazadores son los que van a salir a matar a los muchos. Porque ya un cazador ya es otra cosa. Ve la presa. La hiere. Y después va y se la come. Entonces. Primero está hablando de los pocos que son pescados como en una red. Y los muchos que son cazados. Y vean el orden. Pescadores y cazadores. En Apocalipsis 14. Vemos la cosecha. Apocalipsis 14. Verso 14. Dice. Miré y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube. Uno semejante al hijo del hombre. Semejante. Como ya hemos visto. Cuando habla del hijo del hombre. Se refiere a la segunda venida. Sin embargo. Yahushua hablaba del hijo del hombre. En tercera persona. Refiriéndose al mismo. Y a la segunda venida. Y a Huhanan. Que vivió con Yahushua. Conocía a Mashiach. Entonces ahora está viendo a alguien. Semejante. No está viendo a alguien igual. Y es porque ya para este momento. El primero y el último. Se hicieron uno. Entonces dice. Semejante. Al hijo del hombre. Y que llevaba en la cabeza. Una corona de oro. Porque ya es el Melech. El rey. Y en la mano. Una os aguda. Porque iba a cosechar. Y otro ángel salió del templo. Gritando a gran voz. Al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu os y ciega. Como si fuera el momento de pescar. Porque la hora de cegar. Ha llegado. Pues la miez de la tierra. Está madura. El que estaba sentado sobre la nube. Metió su voz en la tierra. Y la tierra fue cegada. Punto. Como meter la red. Después dice. Otro ángel salió del templo. Que está en el cielo. Llevando también una os aguda. Otra cosecha diferente. Pero ahora la de los cazadores. Y salió del altar otro ángel. Que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz. Al que llevaba la os aguda. Diciendo. Mete tu os aguda. Y bendime a los racimos de la tierra. Porque sus uvas están maduras. El ángel metió su voz en la tierra. Bendimió la viña de la tierra. Y echó las uvas. En el gran lagar. De la ira. De Yahweh. Metió las uvas en el gran lagar. Esto no sucedió con el primero. La primera cosecha. Sucede con la segunda. Los mete en el gran lagar. De la ira de Yahweh. El lagar fue pisado. Fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre. Que llegó hasta los frenos de los caballos. En una extensión de 1600 estadios. Sangre. No dice vino. O sea. Estas uvas. Eran simbólicas. Eran metafóricas. Eran personas. Son los muchos. Que van a ser cazados. Por no aceptar el nombre para salvación. Solo la fe. Esperando el rapto. Les va a agarrar tarde. Y como la esposa de Lot. Van a volver a ver para atrás. O ni siquiera van a huir del todo. Y los van a llegar a matar. Como decía Germías. Después enviaré muchos cazadores. Y los cazarán. Por todo monte. Y por todo collado. Y por las cavernas de los peñazos. Y vea como decía. Entonces salió sangre. Que llegó hasta los frenos de los caballos. En una extensión de 1600 estadios. 1600 estadios de sangre. Que llega como a esta altura. Imagínese usted la cantidad. Un mar de sangre. Entonces dice por acá. Ya hay en viajo. Verso 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos. Los cuales no se me ocultaron. Ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré el doble su iniquidad y su pecado. Porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos. Y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Entonces. Vean que en lo pasado. Verdad. Venía el padre hablando de todo el castigo que venía para todos ellos. Después dice. No obstante. Aquí vienen días. Dice Yahweh. En que no se dirá más. Vive Yahweh. Que hizo subir a los hijos de Israel. De tierra de Mizraim. Si no vive Yahweh. Que hizo subir a los hijos de Israel. De la tierra del norte. Y de todas las tierras. A donde los había arrojado. Hablando del segundo éxodo. Y los volveré a su tierra. La cual di a sus padres. He aquí. Que yo envío muchos pescadores. Por eso ahí metió lo del éxodo. Y habló de los pescadores. Pero después vuelve al castigo. Dice Yahweh. Y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores. Y los cazarán por todo el monte. Y por todo el collado. Y por todas las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos. Los van a cazar. Porque siguen haciendo el mal. Y Yahweh los sigue viendo. Los cuales no se me ocultaron. Ni su maldad se esconde. De la presencia de mis ojos. Si Yahushua es el camino de Yahweh. Y Yahweh aquí está diciendo. Que ellos están en sus propios caminos. Quiere decir que están en sus propios mesías. Sus propios cristos. Sus propias doctrinas. No en la doctrina de Mashiach. Dice el verso 18. Pero primero pagaré al doble su iniquidad. Y su pecado. Porque contaminaron mi tierra. Con los cadáveres de sus ídolos. Al sacrificar ellos. Personas para ídolos. Están llenando la tierra de abominación. Y de cadáveres. Que eran de sus ídolos. Bueno cualquier sacrificio que hicieran para los ídolos. Y de sus abominaciones. Llenaron mi heredad. ¿Se acuerdan? Como les comenté ahí. En el medio de Jerusalén. En el medio donde se supone que iba el templo. Montones de tiendas de ídolos. O sea. ¿Cómo es eso posible? O sea. Tanto los musulmanes. Como los judíos. Están completamente en contra de los ídolos. Ese lugar. Se veían más musulmanes que otra cosa. Pero los del ejército judío. Por todo lado. Uno que otro judío ortodoxo. Pasando por ahí. Mi punto es. ¿Cómo es posible. Que vendan tanto ídolo? Si de las tres religiones. Que dicen que ese lugar es el apartado. Dos de ellas están tan en contra de los ídolos. La respuesta es el dinero. Por supuesto. ¿Verdad? Porque hacen plata. Y ahí es donde uno ve. Porque es que Yahushua dijo. No se puede tener a dos Elohim. Porque se amará uno y se odará al otro. Nadie puede amar a Gad. Y a Yahweh. Nadie puede amar a la fortuna. Y a Yahweh. Porque si usted ama a la fortuna. Va a vender ídolos. Porque hay mucha gente que los compra. Pero usted va a estar vendiendo ahí su dignidad espiritual. Porque usted está vendiendo algo en lo que no cree. Más bien está vendiendo algo que usted sabe que son demonios. Está vendiendo maldiciones. Y puede dormir tranquilo. Entonces. Qué sorprendente. Es el lugar que se supone. Es el lugar más apartado del mundo. Lleno de tiendas de ídolos. Lleno de idólatras. O otros que ni siquiera les importa el mundo espiritual. Porque andaban por ahí. ¿Verdad? En carro, moto. Gritando. Así. Tocando el pito. O los baños. Como les dije. ¿Verdad? Que también estaban súper sucios. Montones de partes súper sucias. Que mi pregunta es. ¿A quién es el que le importa esa tierra en realidad? Porque cuando yo fui parecía que a nadie. Parecía que solo a nosotros que fuimos. Y a uno que otro. Repito. Lastimosamente idólatra. Pero que por lo menos andaba ahí con respeto. Dándole honor a la tierra. De alguna manera. Entendiendo dónde estaba. Pero la mayoría de la gente andaba. Entonces. Uno ve que lo que ve por televisión. Y eso del pleito. Es en realidad por tierra. Es algo político. No es nada espiritual. En lo absoluto. Y ni siquiera religioso. Tal vez para los musulmanes un poco. Pero para los judíos no. Entonces. Decía. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. Porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones. Llenaron mi heredad. Oh ya voy. Fortaleza mía y fuerza mía. Y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Qué importante. Porque el tiempo de la aflicción viene sin duda. Pero nosotros tenemos un refugio. Bendito sea. Vean que acaban de mencionar Egipto aquí. Entonces va a suceder algo igual. Cuando llegaron las diez plagas a Egipto. Los israelitas estaban en la tierra de Goshen como si nada. Porque a ellos no les tocaban las plagas. Entonces eso nosotros tenemos que entenderlo. Los escogidos no los van a tocar las plagas. Oh ya voy. Fortaleza mía y fuerza mía. Y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. Y dirán ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Vanidad y no hay en ellos provecho. Refiriéndose a los falsos Elohim. Todo lo que le enseñaron a nuestros padres y que nuestros padres nos enseñaron a nosotros era pura mentira, vanidad. Ciertamente mentira poseyeron. Creo que hay unos que dicen heredaron. Nuestros padres. Vanidad y no hay en ellos provecho. Que es importante entender que en los ídolos no hay provecho. Punto. Y creo que para nosotros está muy claro. Pero por alguna razón para la mayoría de la gente no lo está. La idolatría tiene demasiadas ramas. Por decirlo así. Hay muchas formas de ser idolatra. Como he dicho el ateo es una forma de idolatría. El enojo es una forma de idolatría. Entonces hay un montón de cosas que son idolatría y las personas ni cuenta se dan. O a veces ni cuenta nos damos cuando estamos levantando algo en un lugar que no debería estar. Entonces debemos entender que no hay provecho. En poner cualquier cosa que sea en el lugar que solo Yahweh le pertenece. Solo Yahweh puede estar en el lugar más importante de nuestra vida. Cualquier momento que a nosotros se nos ocurra poner cualquier cosa o persona en ese lugar. Vamos a dejar de tener provecho en la vida. Poner un hijo en ese lugar. Poner una esposa o un esposo. Que sucede. Recuerden lo habíamos hablado en Egipto. Los egipcios idolatraban a sus primogénitos. Tanto así que hacían ídolos de ellos. Por eso una de las plagas fue que todos los primogénitos murieron. Y es que es matemática. No es que Yahweh sea ¿Cómo que usted va a querer tanto a su hijo? No es eso. Es que si fue Yahweh el que le dio el hijo ¿Cómo se le ocurre a usted poner el hijo por encima de aquel que se lo dio? ¿Usted quiere tener otro hijo y que se multiplique ese amor? Mantenga a Yahweh donde él tiene que estar. Para que vea cómo lo va a bendecir con otro hijo y con todo lo demás. Entonces es completamente ilógico quitar a Yahweh que es el que nos da todas las cosas para poner alguna cosa que él nos dio. Una gran falta de respeto y por eso Yahweh dice que los impíos dejan de adorar al creador para adorar a la criatura o la creación como los ídolos. Entonces y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre el ojín para sí? ¿Hará acaso el hombre el ojín para sí? Más ellos no son el ojín. Muy importante. Yahweh usa el título el ojín para referirse a los ídolos. No porque Yahweh esté diciendo que los ídolos tienen poder, sino porque para la gente que los adora lo tienen. Entonces como un católico piensa que la piedra de la negrita o de la virgen tiene poder, entonces hay que hablarle de esa manera porque para ella es un poderoso. Como para ella es un poderoso hay que decirle usted no tiene que adorar y ya después se le explica que no tiene ningún poder. Pero entonces como para los paganos los ídolos son el ojín, por eso Yahweh usa ese título. Pero después tiene que aclarar, aunque no son el ojín, porque el ojín quiere decir poderoso y no pueden hacer nada. ¿Hará acaso el hombre el ojín para sí? Más ellos no son el ojín. Aquí se da una, no sé si decirlo, paradoja más o menos con respecto a la creación y la forma en que Yahweh hizo la creación. Cuando Yahweh decidió ser el hombre, recuerda como ahora hablé de lo que era el árbol de la verdad, lo absoluto, el árbol del conocimiento, lo abstracto. Entonces según la verdad, Yahweh el todopoderoso hizo un hombre de la tierra, usó el barro para ser un hombre y que ese hombre le sirva a él. Cuando uno está en la verdad, uno entiende la verdad de eso y entiende que fue una creación, a través de Yahushua se convierte en hijo y le sirve a él como padre. Sin embargo, cuando uno sigue lo abstracto y se deja llevar por la imaginación de su corazón, por lo que el conocimiento del bien y el mal, cae como en un ciclo o en un bucle. Puesto que el hombre, que repito, fue creado por Yahweh, formado del barro, ahora el hombre está haciendo con el barro figuras para hincarse ante ellas. Entonces Yahweh hizo una figura para que le sirviera a él, ahora el hombre hace figuras para servirlas, todo al revés. ¿Sí me explico? Lo ilógico del asunto. Es como Yahweh nos hizo imagen y semejanza. Entonces el hombre sigue esa línea, pero al perderse por la opinión de su corazón malvado, terminándole forma una figura y adorándola. Completamente al revés todo, ¿está claro? ¿Hará acaso el hombre Elohim para sí? Más ellos no son Elohim. Elohim hizo al hombre y el hombre piensa que puede ser Elohim. Eso es lo sorprendente. Tanto así que hay muchos ateos que su argumento, uno de sus argumentos es, como ellos lo llaman, Dios fue creado por el hombre. O sea, que es una invención del hombre. El hombre que era débil, que era, no sé, que necesitaba alguien con quien hablar. Y se inventó que había un ser poderoso. Entonces, ¿verdad? Muchos ateos dicen, eso fue invento del hombre. La religión fue para controlar las masas, etcétera, etcétera. La religión falsa, pues sí. Pero la religión falsa está basada en algo. Todo, 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 toda copia está basada en una original. ¿Sí me explico? Y como ya he dicho, la imaginación no puede crear algo que no exista ya. La imaginación lo que hace es asociar cosas que existen para hacer algo diferente. Como por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes que usen la imaginación para pensar en un hombre con cabeza de caballo. Y ustedes pueden imaginarse eso aunque nunca lo hayan visto. Pero si han visto un caballo y si han visto un hombre, entonces pueden imaginarse eso porque asociaron algo. Yo no les puedo decir que se imaginen algo que ustedes nunca han visto. Si yo les digo una palabra que no está en ningún idioma, ustedes se van a quedar como que están hablando. En blanco. ¿Me explico? Y si les digo, imagínense lo que quiera, van a usar cosas que ya han visto. Por eso es que en las películas, Avatar y todo eso, cuando hacen alienígenas, extraterrestres, los hacen humanoides. O los hacen siempre con ojos, orejas, nariz, brazos. ¿Por qué no inventan una extremidad diferente? O algo diferente. Porque no pueden. Entonces, todo lo que han inventado, y como ya he dicho, Satanás es el que todo lo copia. Entonces, el decir que la religión del mundo es mala y por eso toda religión es mala, es completamente ilógico. Eso no tiene nada de lógica, entonces ahí vemos que los ateos están en un gran error. Pero otra cosa que voy a decir, ¿hará acaso el hombre Elohim para sí? Y Abue mismo le está reclamando al hombre que el hombre decidió darle la espalda de Abue al creador para hacerse sus propios Elohim. Lo mismo que dicen los ateos. Si es cierto, los hombres decidieron crearse falsas religiones, falsas creencias. Es completamente cierto, pero ellos no son Elohim. Esas creencias, lo acabo de decir, son falsas. No tienen nada de verdad en ellas. ¿Hará acaso el hombre Elohim para sí? Mas ellos no son Elohim. Por tanto, he aquí, oigan. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder. Y sabrán que mi nombre es Yahweh. Vean qué poderoso. Y me devuelvo y lo vuelvo a leer. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez. ¿Cuál vez? La última vez. Cuando se va a dar el segundo éxodo, que acabamos de leer unos versos atrás. Les haré conocer mi mano. O sea, la segunda venida. Porque Yahushua es el brazo. El último es la mano. Y mi poder. Yahushua es la misericordia. El último es el que va a mostrar el poder de Yahweh. Recuerden, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Entonces, el último, a través del primero, es todopoderoso en la tierra. Porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Como sabemos, esto se va a cumplir con los 144.000. Todo aquel que lo cree, se cumple. Pero, hasta ese punto que acabo de mencionar, se va a cumplir con los 144.000 como representación del Padre de la Tierra. A través del último testigo como Moshe. Por tanto, aquí les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder. Por eso, en las dos columnas del templo, una era Yahin. Él establecerá. Y la otra, con fuerza, con poder. Yahin representa la primer venida. El último representa la otra columna, que es Boaz. Con poder. Y sabrán que mi nombre es Yahweh. Yahweh aquí mismo estaba profetizando. Con solo decir, sabrán que mi nombre es Yahweh, también está diciendo. Se les olvidará mi nombre. En el futuro. Y voy a tener que volver a enseñárselo. ¿Sí me explico? Porque si sabrán que su nombre es Yahweh, y ya lo sabían, no sería nada magnífico. No sería nada sorprendente. ¿Sí está claro? Entonces está diciendo que habría una apostasía. Se alejarían de la verdad. Pero él tendría que venir otra vez y enseñar su nombre. El libro de Juan, de los cuatro evangelios, es el más profundo. Como ya he dicho, literalmente, los evangelios o el Nuevo Testamento en sí, habla de la primer venida, habla de la venida de Mashiach, de una manera literal, clara. Pero de una manera espiritual o en misterio de la segunda venida. Entonces, por eso es que Yahushua dice esto solo en este evangelio. De los cuatro evangelios, solo se registró en este. Y eso tiene que ver con la interpretación de este libro, que es la más profunda. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces, está haciendo una oración al Padre para que lo escuchen los discípulos que están con él. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Dos venidas, la primera y la segunda, ambas para dar a conocer el nombre del Padre. ¿Vean qué importante? Y mucha gente dice, ¿pero por qué el nombre se perdió? ¿Por qué es que la gente no sabe el nombre? ¿Cómo es que mis papás sabían otro nombre? ¿Por qué la Biblia que yo leo dice Jesús y Jehová? Que esa es una de las que mucha gente dice. Ay, mi Biblia dice Jesús, yo leo Jesús, punto. Sin entender que eso es una traducción y que los traductores cometen errores. Entonces, Yahushua está diciendo y profetizando, porque vean que ya es el capítulo 17, su muerte se acercaba. Yahushua está diciendo esto antes de irse. Por eso dice, les he dado a conocer tu nombre, refiriéndose a la primera venida que ya se había cumplido. Y lo daré a conocer aún, segunda venida. Que es lo que está diciendo aquí Yahweh. Y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Entonces dice, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con el que me has amado esté en ellos. Como si fuera la primera venida, Yahushua dejó el espíritu para que el amor de Yahweh estuviese en los discípulos. Y ahora a través de la segunda venida, Yahushua se va a hacer uno con todos. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yahweh nos da su nombre para que en nosotros esté el amor que está en Yahushua. ¿Verdad? Lo que acaba de decir aquí Yahushua. Lo voy a volver a leer porque vean que importante es la conexión que estoy por hacer. Les he dado a conocer tu nombre. Nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor, o sea, da a conocer el nombre, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Entonces, hasta que tenemos el nombre, su amor viene a nosotros. Si nosotros no tenemos su nombre, no hemos conocido el verdadero amor. Por eso es que toda la Torah se resume en un mandamiento. Y creerás en el nombre del Hijo, Yahushua. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Porque cuando nosotros tenemos el nombre, recibimos el amor para amar a Yahweh con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque es con el nombre que recibimos el amor. A través del nombre cumplimos la Torah. ¿Está claro? Usted puede vender todas sus riquezas y darlas a los pobres. Todo, 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 darlo a los pobres. Entonces, usted puede hasta dar su vida por alguien que si no lo hace por amor, no lo hace con amor, de nada le sirve. Entonces, hay mucha gente que hace cosas como a la fuerza porque piensan que así se van a ganar el cielo, pero no lo sienten. No tienen el amor de hacerlo, ¿verdad? Dan una ofrenda, dan un diezmo, pero por dentro están diciendo, uy, esa plata yo la necesitaba, yo la quería, etcétera, etcétera. Eso de nada les va a servir.